Bien, Duff, supongo que es tiempo. Es hora de comparar peras con manzanas. O en este caso, piñas con sandías y naranjas. ¡Estos reposteros lo dieron todo hoy! Hablemos del aspecto de esos pasteles. Quiero hablar de la sandía de Reggie. ¡Ese parecía una sandía! ¡Una locura! Él dio con los colores perfectos de una sandía. El verde, el verde claro y solo un toque de color amarillo. Sí, funciona. Y lo hizo en crema de mantequilla. Eso fue excelente. Pero podías ver las estacas saliendo de la cima de su sandía. Y él intentó ocultarlas con las chispas de chocolate, pero aún así, parte de las estacas se notaban. El color de la naranja de Sam me encantó. Me pareció muy bonita y se veía muy apetitosa. El fondant de Sam no quedó perfecto. Operación fondant activa. Y noté ese poco de maicena que usó y no limpió. La piña de Grayson me dejó muy impresionada. La forma en que hizo las hojas me pareció muy ingeniosa. Parecían hojas reales y tenían la textura de las hojas también. Pero el pastel de Grayson goteaba caramelo. Y podías ver un poco de pastel a través del glaseado. Pero las técnicas que ella usó en ese pastel fueron de otro mundo. Hablemos del sabor que los pasteles tenían. No podía dejar de comer el de Sam. Él puso nueces tostadas en su pastel de chocolate con crema pastelera y glaseado de queso crema. Ese era el bocado perfecto. Adoré el pastel de oliva y naranja de Reggie. El pastel tenía solo un toque de naranja y el aceite de oliva le dio un sabor más salado. Pero no debió rellenarlo con esa mousse de chocolate. Es una mousse difícil de esparcir. Creo que se cortó y la enfrió después. Sin embargo, el pastel de Grayson... ¡Vaya! ...era delicioso. ...su pastel de chocolate para la última ronda. Tenía elementos crocantes como los pretzels, las almendras y había mucho caramelo. Como ella rellenó tanto el pastel, este comenzó a gotear. No fue divertido, pero ella lo decoró con ese glaseado de manteca vegetal con un sabor extraño. Sí, y el problema del glaseado de manteca vegetal es que la manteca en sí se pega a tu boca y evita que pueda saborear todo lo demás en el pastel. Debo decir que son tres de los mejores pasteles que hemos visto. Todos hicieron algo bien, pero hicieron algo mal también. Estoy inseguro. Piénsalo bien. Creo que tengo a mi ganador. Eres mucho más decidida que yo. ¡Hola, reposteros! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Están emocionados? Sí. ¿Quienes en mariposas? Sí. Yo también. Tengo un montón de ellas en la panza. Tengo demasiadas. Un montón de mariposas. Siento que mi estómago se desgarra. No, por favor. No seas tan gráfico. Reposteros, les pedimos crear pasteles que parecieran frutas. Y demostraron por qué son los mejores del grupo. Hoy trabajaron con excelencia. Podría decir que fueron sublimes. No sé qué significa eso. Y en unos momentos, uno de ustedes ganará 25 mil dólares. Eso es estupendo. Un lugar en una revista culinaria y el título de pequeños reposteros. Muy bien. Cada uno tuvo aciertos hoy. Reggie, preparaste un pastel de sandía delicioso. Y el efecto de pintura con esponja fue increíblemente realista. Gracias. Y Grayson, tu pastel de piña era perfecto. Amamos el movimiento, la técnica del glaseado, las hojas curvas y la sorpresa de pretzel dentro. Fue muy divertido. Sam, mezclaste crema pastelera con glaseado de queso crema, nueces tostadas y un pastel de chocolate muy húmedo. Nada que decir. Era excelente. Y la forma en que calzaste el fondant con la crema de mantequilla es algo que los reposteros adultos no siempre logran. Gracias. Sin embargo, todos hicieron algunas cosas que no quedaron muy bien hoy. Reggie, tu mousse de chocolate se cortó y quedó granulosa. Grayson, lo que más cuestionamos fue tu uso de glaseado de manteca vegetal en el exterior del pastel. Sam, las capas de tu pastel de naranja se asentaron y se aplastaron un poco. Reposteros, demostraron tener mucho arte, creatividad y perseverancia durante la competencia. Además, disfrutamos verlos crecer como reposteros. Pero, solo uno de ustedes verá el fruto de su labor, llevarlo hasta la cima. El ganador de la competencia es... ¿Quieres anunciarlo? ¡Hazlo tú! Muy bien. ¡Gracen! ¡Felicitaciones, Grayson! ¡Eres increíble! ¡Gracias!